Me gusta comer en las estaciones de tren. Lo sé, soy un chico raro, ya me lo han dicho todas mis novias. También me gustan las luces de Navidad, el sonido del mar y la risa de los niños por la tarde, cuando el sol está empezando a caer un poquito. Beber cerveza en cualquier terraza de verano, follar lento, sobre todo si es contigo. Tener la certeza de que los míos están bien y hablar con mi madre al menos una vez a la semana. Mirar al pasado y saber que todo está en su sitio, donde lo dejé. Me gusta pasear en invierno por la playa, visitar ciudades nuevas y dormir en hostales que jamás hubiera imaginado. De esos, de esos que no superan los 20 euros en la noche. Me gusta sentirme pequeñito, inadaptado a esta sociedad. Dejar el móvil en modo avión cuando me voy a dormir. Y sobre todo, sobre todo me gusta pensar que siempre, siempre hago las cosas con el corazón. Mejor o peor, pero siempre con el corazón. Y eso, eso es lo único que me deja dormir por las noches. Y pensar que la vida pone a cada uno en su lugar, tarde o temprano. Eso, eso siempre ocurre. No sé, quizás me gustan cosas que no le gustan al resto de la sociedad. Pero sabéis, si ser diferente es ser raro. Creo, creo que a mí me encanta ser raro.